Buenos días, damos comienzo a las decimonovenas jornadas GVSIG, que este año son online de nuevo, vamos a ir en principio alternando y vamos a dar comienzo con una primera ponencia sobre la infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Albacete, optimizando la gestión de la información, un proyecto bastante importante que nos la va a dar Miriam Serna del propio Ayuntamiento. Pues Miriam, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Bueno, soy Miriam Serna, soy ingeniera en geomática y topografía y trabajo como me ha introducido Mario en el Ayuntamiento de Albacete en la unidad de cartografía, topografía y geomática. Bueno, pues voy a iniciar la presentación. A ver, un momento. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues os voy a mostrar, sobre todo a modo de resumen, este proyecto tan ambicioso de infraestructura de datos espaciales en el Ayuntamiento. No me voy a detener ni en el propósito ni en los evidentes beneficios de la implementación de una IDE en un Ayuntamiento. Voy a seguir este esquema de presentación. Fases del proyecto, donde quedan reflejadas las bases del proyecto y luego veremos su importancia. Una visión genérica, donde pretendo hacer una vista rápida por la infraestructura de datos espaciales. Y por último, enfocaremos nuestra vista hacia aspectos más relevantes por específicos, por prácticos o porque puedan generar mayor interés. En primer lugar, las fases del proyecto. Quiero destacar que estas fases ponen de manifiesto, muestran ese empeño y esmero en partir de una cartografía de calidad. En 2015 se hizo un contrato para elaborar una cartografía de la base topográfica urbana. En 2016 el contrato fue para una cartografía topográfica armonizada de todo el término municipal. En 2019 se realizó una consulta para conocer las necesidades de todas las áreas, para conocer las necesidades de los trabajadores del ayuntamiento en las distintas áreas. En el 2020, con fondos europeos de EDUSI, se realizó otro contrato para actualización de cartografía. Y por último, ya en el 2021, se realizó el último contrato, también con fondos europeos, EDUSI, para la implementación de la IDE. Era un requisito necesario y específico en las bases, la utilización de un software libre y se optó por GeoBesig. Ahora pasamos a realizar una visión genérica de lo que es y para ello vamos a acceder, vamos a realizar un acceso a la IDE. Se accede desde la página del ayuntamiento de Albacete, en Ciudad, Geoportal y aquí tenemos la primera presentación de la IDE, donde accedemos a visores públicos y también hay un servicio de mapas. Dentro del... Aquí nos aparecen, entramos en los visores públicos y tenemos una lista de proyectos y vamos a ir entrando un poquito en cada uno de ellos para tener una visión global. Entraríamos, por ejemplo, en el visor cartográfico, que es el más genérico y cargamos el proyecto. A ver, quítalo un poquito. Bueno, pues aquí aparece una cartografía básica. Aquí está cartografía en la que hemos incidido, que se parte de este proyecto de una cartografía de calidad. Esta es la base topográfica urbana y la armonizada. Luego, aquí también viene desglosada por capas para poderla descargar. Se puede descargar cada una de ellas. Por ejemplo, no sé, los puntos hidrográficos. Bueno, cualquier... El mobiliario urbano, el relieve... Bueno, hay muchísima información aquí a disposición del ciudadano y de trabajadores de cualquier interesado. Es una información libre. Hay también, pues eso, mucha información, educación, planos de población. Bueno, aquí esto es muy útil a la hora de la elección de los colegios, que cada año es un... A ver, luego también están los planos de población, que son planos antiguos, que se ha escaneado y se ha realizado una importante labor de recogida de información. Ortofotos, bueno, muchísima información que está a disposición del ciudadano general. Luego volvemos atrás y vemos otros tipos de proyectos que se han ido creando en base a esa información recogida de los funcionarios. Pues, por ejemplo, un visor que es específico para la policía, otro que se generó para la feria. Un visor también de turismo, pues, donde aparecen... Bueno, lo vemos un poquito, pues, las líneas de autobuses, los taxis, monumentos de interés, museos, alojamientos... Bueno, un poco, pues, información turística. O tenemos también uno de... Para los bomberos, el servicio contra incendios, de empleo, economía, urbanismo... Bueno, ya iremos entrando en detalle, sobre todo en el padrón y en otros proyectos en concreto. Pero en cada uno también quería indicar que hay un acceso privado donde los funcionarios, donde, pues, según privilegios que se dan a determinados usuarios, pueden acceder a otros proyectos privados que son de trabajo interno y también, pues, eso, a información restringida, que solo tienen acceso, pues, personal que debe... A datos más protegidos, ¿no? Por decirlo así. Y que no son públicos. Bueno, pues, seguimos con la presentación. Y ya pasamos a enfocar la vista a aspectos como más relevantes, ¿no? Quería llamar... Quedarme primero, ¿no? Pues, con... Con esta creación de un callejero oficial. ¿Cómo se ha llevado a cabo este callejero, no? Pues, se partió del modelo de RT y se mejoró la geometría con los ejes de las cartografías básicas, de la base topográfica urbana y de la base topográfica armonizada. Se incorporó datos alfanuméricos de los viales con datos topográficos de los viales con el callejero del padrón. Primero, los nombres del camino, del catálogo de caminos municipales. Y luego, el mapa de toponimia municipal. Y todo esto, pues, es un desarrollo bastante... Un trabajo, pues, paralelo bastante arduo, ¿no? Se incluyen también los ejes de la calle. En cada eje de calle se introducen los trameros. Y, bueno, vamos a acceder para visualizar todo esto, que así lo veremos más claro. Entramos aquí en el visor genérico y vamos a la parte de localización. Vamos a entrar como si fuéramos un usuario mejor que como he entrado antes. Vamos a entrar como un usuario general, no como un usuario registrado. Vamos a entrar como un usuario general, no como un usuario general, no como un usuario general, no como un usuario general. Y vamos a ver los ejes de vial. Entraríamos, iríamos a una calle cualquiera. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos aquí a la calle Dionisio Guardiola. Y vemos la información de este vial. Aquí nos aparece jefe de vial Dionisio Guardiola. El titular es el ayuntamiento. Y en la hoja de campo, que es ese tramero, que es un trabajo que se había desarrollado en el que venían los técnicos del ayuntamiento. Y entonces aquí nos aparece la información más detallada, para que quede claro, la información de cada vial y de cada... Dónde empieza cada calle, dónde termina y los números de policía. Bueno, pues aparece incluso en los trameros la fecha de aprobación de dichas calles. Hay cualquier modificación y todo está actualizado. Seguimos con la presentación. Por otro lado, también quería destacar el trabajo que se ha realizado para la unidad de padrón del ayuntamiento. Se ha creado un visor de padrón y el objetivo fundamental era facilitar a los funcionarios del negociado de estadística los datos necesarios para realizar el empadronamiento, sobre todo en diseminados, donde encontraban muchas veces gran dificultad, porque no tenían claro los datos que tenían que introducir para empadronar a las personas. La metodología que se ha seguido para poder realizar este trabajo ha sido, en primer lugar, georreferenciar y digitalizar la información. Se ha tenido que digitalizar y georreferenciar la reordenación de los distintos censales, reordenando estos distritos, según la aprobación del 25 de noviembre del 2021. Se han digitalizado las secciones censales, la delimitación de las entidades singulares, y también los núcleos de población del INE. El resultado, por decirlo así, es un visor que incluye todas las capas de información que necesitan los funcionarios para complementar luego en la aplicación específica del padrón. Y, bueno, incluye también un localizador de referencia catastral, donde identificar las parcelas y obtener la información que necesitan, ¿no? O es para el empadronamiento. Vamos a acceder y vamos al visor y vemos en concreto, ¿no? Pues un caso concreto, ¿no? Aquí, pues eso, vemos el visor con las capas base desde el mapa base del ayuntamiento y otras cartografías por si fueran de interés, ¿no? Consulta. Vamos a activar el catastro. Luego, por otro lado, pues tenemos otras información de localización que puede ser de interés. Ahora vamos a marcar las que necesita, ¿no? Pues el funcionario para inscribir a una persona en el padrón, que sería el distrito censal, las secciones censales, las entidades singulares y los códigos postales, por ejemplo. Luego, pues eso, aquí tenemos otros datos que pueden ser de interés, como pueden ser a lo mejor las manzanas, bueno, algunas cosas, algunas información de interés que puede ser para el funcionario, ¿no? Y luego, ahora vamos a hacer una, por ejemplo, llega un ciudadano, ¿no? Y quiere empadronarse en una parcela, ¿no? En desimenado. Vamos a introducir, vamos a hacer una consulta, ¿no? En urbano, en rústico, perdón, en vez de en urbano, en rústico, vamos a introducir Albacete, el municipio Albacete y vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Polígono, 64. Parcela, 8. Y vamos a buscar, entonces, nos aparecería aquí localizada la parcela catastral y daríamos, pediríamos información sobre esa parcela. Entonces, aquí ya nos aparece, bueno, la parcela catastral y nos aparecería, pues, la información relevante. Estaría localizado en una entidad singular, Bacariza, sección Censal 14, distrito Censal 3 y podríamos ver el código postal, que es el 02-049. Bueno, y así toda la información que necesitaran, pues, sobre viales o cualquier información, la tendrían aquí disponible, ¿no? Con unas coordenadas o con una parcela catastral en concreto. A ver, seguimos con la presentación. Y otra información de interés y a destacar, ¿no? Que también se ha, o sea, es un trabajo que se ha realizado también para estadística, ¿no? Es georreferenciar el padrón. Y el objetivo, pues, es poder realizar estudios de población que anteriormente eran trabajos bastante costosos y cada cambio había que introducir los datos manualmente en tablas y era un trabajo muy difícil de gestionar y más difícil de realizar estudios. Para llevar a cabo este plan, ¿no? Este proyecto, se ha realizado una integración de los datos del padrón gestionados con una aplicación cerrada que permite la lectura y descarga de esa información a demanda. Pues, se realizan, pues eso, se decide realizar esa descarga y luego se georreferencian por dirección, obteniendo, en un primer término, se consigue georreferenciar un 80% de los habitantes y luego, por otros medios, se ha llegado a georreferenciar el 99% de los empadronamientos, ¿no? Un 99%. Vamos a acceder otra vez al proyecto del padrón. Esta vez sí que vamos a introducir el usuario para poder acceder a datos protegidos, porque, claro, estos son datos protegidos que se utilizan por trabajadores, ¿no? Pues, para realizar esos estudios de población. Entonces, aquí aparecen, pues, todas las personas empadronadas y geolocalizadas. Y, claro, con todas las capas de información, desde, se pueden hacer estudios por barrios, por distritos censales, de una forma rápida y, claro, y abre un abanico de posibles estudios, ¿no? Con toda esta información georreferenciada. Cosa que antes, pues, indicaba, ¿no? Que era un trabajo bastante costoso y a veces impensable, ¿no? Por la labor que requería. Otro, otra cosa que quería destacar también, dentro, bueno, que es más general, pero que también se ha realizado aquí en este visor del padrón, ¿no? En este proyecto de padrón, es la integración de SEGES. SEGES es un sistema de gestión de expedientes creado por la Diputación de Albacete con el que funciona el Ayuntamiento de Albacete y también otros ayuntamientos y diputaciones y, bueno, y organismos públicos. Para su integración, es necesario que los expedientes estén georreferenciados y existe esta opción dentro de SEGES, de la aplicación de la Diputación, ¿no? Entonces, al ofrecer esta opción y utilizarla, ¿no? Estos expedientes pueden quedar georreferenciados y hemos empezado a georreferenciar y a iniciar esa gestión con los expedientes de urbanismo y estadística. La idea es luego, pues, extenderla a otros, a todo el ayuntamiento, ¿no? Pero, bueno, ahora se ha visto muy útil y se ha empezado a iniciar con estas dos unidades, ¿no? Vamos a ver cómo en concreto, ¿no? cómo cómo se visualizan. A ver que tenemos aquí los expedientes, ¿no? Vamos a quitar aquí dentro de los expedientes voy a quitar el el mapa base para verlo para que se vean con más claridad. Entonces, aquí aparecen pues los expedientes abiertos de aparecen, pues, eso los expedientes que están finalizados que aparecen aquí en rojo los expedientes que están en borrador o en tramitación, ¿no? Entonces al acceder a dichos expedientes si pinchamos en en estos expedientes el usuario registrado o que tiene permiso a dichos expedientes podría entrar. Yo como no tengo acceso pues no 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 tengo acceso a ese expediente pues ahora me me diría que pues que no puedo que que imposible, ¿no? Pero pero eso es una es un es una herramienta que facilita mucho el trabajo de de los funcionarios y que que permite pues que evitará, ¿no? Pues duplicidades y y facilita mucho la gestión del día a día de cada funcionario. Bueno, otros desarrollos, ¿no? que queríamos destacar son el geoportal del cementerio aquí no me voy a detener porque se explicará en ponencias posteriores pero pero eso que no sí que quería citarlo, ¿no? como porque tiene un gran interés y por el otro lado y que también se desarrollará en ponencias posteriores la herramienta de la célula urbanística que bueno pues que que también pues eso da para desarrollar una ponencia posterior a la que os aconsejo asistir, ¿no? Y y bueno y esto esto es todo por ahora y muchas gracias por su atención Gracias Miriam a ver si hay alguna pregunta en el en el chat mientras a ver si pregunta alguien y mientras quería preguntarte hago yo una ¿qué acciones futuras o próximas tenéis tenéis previstas en el en el ayuntamiento en cuanto a lo que es la ID ¿así nuevos desarrollos o qué tendríais así un poco previsto? Sí pues en cuanto a proyectos futuros bueno en primer término lo que lo que tenemos en en proyecto es difundir esta esta ID ¿no? porque es un una información un trabajo muy valioso ¿no? que tenemos que difundir tanto al ciudadano como a los colegios profesionales como incluso dentro de pues del propio ayuntamiento ¿no? o sea que todos los los funcionarios utilicen esta potente herramienta ¿no? y luego pues ya que se ha partido del del pues del de la demanda ¿no? por decirlo así de de esa de esa consulta a los funcionarios tenemos la idea de después de un año hacer una encuesta de satisfacción de 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 esta herramienta ¿no? por sobre todo pues a los funcionarios ¿no? de si les resulta útil y de y de mejora ¿no? de la misma y y bueno y luego pues también es un esto es un un las bueno o sea van abriendo los proyectos día a día ¿no? pues pues la integración de de la plataforma en otras plataformas propias ¿no? de por ejemplo de los bomberos de la policía de patrimonio pues esa integración de la IDE en sus en sus aplicaciones propias ¿no? y y bueno y pues sobre todo esto pero vamos es un proyecto bastante amplio y no sé y ambicioso la verdad sí ya se se ha visto incluso que luego comentar también lo que has dicho que habrá otras dos ponencias relacionadas porque son entidades propias como es el tema de urbanismo con la creación de una cédula urbanística personalizada y la aplicación de cementerio que se ha hecho también con todo el trabajo previo y la aplicación que se ha creado para búsqueda de fallecidos el ruteo por dentro del cementerio serán dos ponencias también a lo largo de hoy pues nada si no hay ninguna pregunta damos por finalizada aquí la ponencia y os invitamos a la siguiente dentro de casi media hora dentro de unos 25 minutos con las herramientas de topología y corrección de capas con errores en GVSig dentro de un ratito donde se mostrarán casos reales de tanto herramientas de topología como problemas que solemos tener cuando migramos capas de CAD al sistema de información geográfica un poco los errores que suelen salir y cómo corregirlos pues nada gracias a todos y nos vemos en la siguiente ponencia gracias Miriam muchas gracias hasta la siguiente hasta luego hasta luego chau